En un encuentro especial con los periodistas de la ciudad, el comandante de la Policía del Magdalena Medio, el coronel Roger Martínez Verdugo, agradeció a los comunicadores por el apoyo brindado durante sus dos años de servicio como comandante del departamento. Además, resaltó la ayuda de la comunidad. Yo sí agradezco ese apoyo de las diferentes autoridades, tanto administrativas, especialmente de nuestra administración municipal, que estuvo muy de la mano trabajando con el comandante del departamento. Las demás, las 12 siguientes administraciones correspondientes a los departamentos de Bolívar, de Antioquia y de Puerto Boyacá, como también de Santander, excelente fue el apoyo de esas administraciones. También yo agradezco inmensamente el apoyo de nuestro Ejército Nacional y de nuestra Fiscalía General de la Nación, y un apoyo también incondicional y muy grande de nuestros medios de comunicación que estuvieron siempre ahí atentos a informar, a comunicar acertadamente la noticia para que nuestros ciudadanos sepan y estén enterados de cómo está funcionando, cómo está la seguridad en el departamento. De la misma manera, el coronel de la Policía durante el espacio resaltó la reducción significativa de los homicidios y delitos registrados en la región durante el liderazgo como comandante del departamento. Un balance muy positivo. Va a tomarme el momento de manifestarles el histórico del homicidio. En el 2016 hubo 118 homicidios en el departamento de Policía Magdalena Medio, 132 en el 2017 y en el 2017, 18 que estuve como comandante, se redujo a 119 homicidios terminando el último día del año 2018. En actualidad tenemos una reducción considerable del homicidio en el 2019, donde con respecto a la fecha actual del 2018, donde ocurrieron 21 homicidios, y a la fecha el Magdalena Medio tiene una reducción de menos 5 homicidios en el momento. Mañana en el comando de la Policía del Magdalena Medio se realizará la transmisión de mando que dejará al coronel Farley Forero como nuevo comandante del departamento.